1, 2, 3 No existe el azar No existe el dolor Para quien confía En las mareas Como si el amor Pudiera abandonar Todos los confines De la tierra Se frena la marcha De un viejo motor Que ya no responde A ninguna intuición El vacío es Un mejor lugar Cuando los deseos Son veneno Un silencio afín Principio y final Es hora de aliarse Con lo eterno Se frena la marcha De un viejo motor Que ya no responde A ninguna intuición Se frena la marcha De un viejo matar Que solo funciona A la sombra de Dios La 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 Un silencio afín No Dice A la que ya no responde Se leaps